A los 91 años muere Sergio Catalán. El arriero que rescató a los racbistas uruguayos de los Andes. Es uno de los accidentes aéreos más mediáticos ocurridos en Chile y que incluso inspiró una película. Fue el 13 de octubre de 1972. Estoy acá con mi madre Virgilia, mi padre Sergio, mis hermanos Cucho y Pablita para hacerte un reconocimiento público mundial. Vos representás para el mundo un valor fundamental que es la solidaridad y el amor entre los seres humanos. Este es un deber de paz y un deber de mundo, de cristianos. Este es el testimonio que hoy nos deja Sergio Catalán para todos los chilenos, uruguayos, argentinos, de una persona que fue un ejemplo y es viviente del amor y la solidaridad. Así que un aplauso grande a todos los que estamos aquí. La verdad que sí, como estaba diciendo recién, hoy tengo una gran emoción y una sensación agridulce adentro, una gran tristeza por la pérdida física de un ser humano extraordinario, pero al mismo tiempo una gran alegría de haberlo conocido, de que haya sido mi padre para mí todos los sobrevivientes, que haya dejado una familia tan maravillosa, con Virginia Toro, con nueve hijos, nietos, y bueno, un hombre que no solo es conocido acá en Chile, sino en el mundo entero, por ser un ángel que se encontró con Parrado y con Canesa cuando después de caminar casi 100 kilómetros durante 10 días, estaban exhaustos. Y él, cumpliendo con esa voz interior, dejó toda su riqueza, sus animales, dejó su familia, un chico de 7 y otros 12 años, hizo 160 kilómetros a caballo, 120, perdón, para avisar que había encontrado dos personas que ni conocía. Así que Sergio Catalán es parte de nuestra historia, sin él yo no podría estar hablando con ustedes. Gracias, Sergio. Dejaste un legado. Espero que todos los chilenos aprendan de ti. Gracias por ser como sos. Éxito. ¡Gracias! 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 T reproduzca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!